Dos titanes aterrizarán en la plaza de Toro Santa María de Querétaro Este sábado veinticinco de febrero ocho de la noche Juntos por primera vez Los inquietos del norte Mientras tanto vamos a darle caiga que caiga buena que muera Los inquietos del norte Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Los inquietos del norte Salimos quemando ganta, el estereo lo que daba Dijo pase, cabo pase, yo me aventaba una de bucana Los inquietos del norte Que se puede, se puede Y el artista del momento Alfredo Olivas Es difícil es la vida cuando existe incertidumbre Alfredo Olivas Y eso se agradece porque como quiera Lo cualquiera quiere y si ella quisiera Al, Alfredo Olivas ¿A qué es esto? Dice la raza de aquel y en el fuego Al, Alfredo Olivas Con la novedad es que ya te olvidé y ya no me interesa Al, Alfredo Olivas Y por lo pronto yo espero en la banda Quisero norteño Estoy listo para comenzarle Y esta noche nadie va a pararme No te puedes perder este gran evento 25 de febrero, Plaza Santa María Inquietos del norte Alfredo Olivas Quisero norteño Boletos en cremerías del forastero Tiendas de ropa vaquera el bombón Zapatería suratilgán baratero Caquillas de la plaza y gotique No te lo puedes perder